tenemos clasificación corta somos 16 o 17 personas holanda prácticamente no ha dado vueltas aquí acabamos de dar un par de vueltas encontrarlos para pillar un poco simplemente las sensaciones nada a ver qué tal espero no no liarla vale espero no liarla voy a tirar una vuelta sin batería mi primera vuelta va a ser sin tirar batería adaptarme un poquito y calentar bien los neumáticos así que buqueada la tabla no sé por qué pero sigue buqueada al lío o e y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1.19 con medio y con bastante combustible. No está mal, ¿no? Vamos al lío. Primera vuelta con los neumáticos blandos. Primera vuelta con los neumáticos blandos. Nos quedan dos vueltas de combustible. Primera vuelta con los neumáticos blandos. 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 No sé cuánto flesh no me ha matado. Que pena tío Podría haber bajado un par de décimas Yo creo en la vuelta No mucho más pero Que pena tío Pero bueno lo hemos salvado de matarnos Por lo menos He salvado de matarme por lo menos que haya algo Ya he salvado de matarme Que es bastante Pues De loco Noveno, sanción de 5 puestos para el Dark Para el Darkie O sea que saldrá Octavo, saldrá conmigo Yo le tiro a medio duro De chill Aquí la gente le da con el ansia Salida Por fuera, lo bueno es por fuera que Por dentro me da más miedo Vamos allá Buah He ido hasta por fuera pista tú Para evitar el lío Uy, uy, uy Vale, vale La pista está complicadita Uf Con el tema en un lado y tal Como que la pista está más fría Y agarra menos Ahora vamos a concentrarnos Para el resto de la carrera Pero bueno, buena salida Hemos perdido un puesto Pero no pasa nada Falta, hay mucha falta de agarre Mucha falta de agarre Muchísimo Hay muy poco agarre Hay muy poquito agarre Muy poco agarre Lio delante Están peleando Están perdidos tiempo Vamos a ver si nos podemos enganchar un poquito más al grupo Se ha matado uno Se ha matado uno Puedo haber seis cicat Sí, seis cicat Obviamente Va a estar muy complicada la carrera Vamos al lío Perfecto Hemos sacado un poquito de gap detrás Bien Los neumáticos delanteros están fríos Así que cuidado ahora Los neumáticos delanteros están un poquito fríos Calma No cometamos locura Bien Buenas relanzadas Nos viene desde la Don Fría O Don Fría Con neumáticos blandos Así que vendrá bastante fuerte Usa más el botón de adelantar Toca aprovechar esa energía Bandera María detrás de nuevo Vale Tenemos que lanzar Usa adelantar Usa adelantar He ensuciado un poquito los neumáticos El El lado izquierdo Me he tocado un pelín la hierba Tengo que tener cuidado con eso Arisa tiene mucho ritmo con los duros Me está costando bastante Seguirle el ritmo La pista está limpia Bandera verde Ha habido un accidente Ha habido un accidente en la tecla Seguirte caro otra vez No van a desplegar el coche de seguridad Ahora sí Ten cuidado Para Vox Ahora mismo no podemos recibirte Para en la siguiente vuelta ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ponme duro Ponme duro ¡Ponme duro! ¡Ay, hombre! Ponme neumáticos duro Ok ¡Wow! Sensacional de atrás, eh Por chocar Es que, claro Yo me he chocado con el de adelante, tío Ha sido efecto dominó Yo no puedo hacer otra cosa Ahora Neumáticos muy fríos, eh Neumáticos muy fríos Buah, 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 buah Cuidado ¡Hostia! Por fuera, por dentro Buah, buah, buah Bueno, 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 bueno Oye, me ha estrangulado un poquito, eh Fer ¡Hostia! Fer me ha estrangulado un poquito, eh La verdad Si no freno, me voy fuera Si no freno, me voy fuera Un poquito al límite eso, yo creo Pero bueno No pasa nada En esta liga yo estoy nada más que para ya al rato Bueno, y el otro también, pero Espero que ya se me entienda No pasa nada Que se maten Ellos van con blanco No veo el punto de frenada Mucha batería tirándolos de delante, eh Muchísimo Estamos aguantando el ritmo, eh Al de delante Que lleva los blandos Así que guay En esta vuelta tendremos TRS también Ahí cubre el interior Vamos a intentar forzarle el error, tío Porque es que aquí es muy complicado adelantar Si no Hostia, el wifi, tú El wifi, loco Usa el botón adelantar para obtener más potencia Debemos presionar Pasamos Se ha pasado su compañero Ha ido largo en la 1 Así que puedo escapar un poquito De él Ha pagado la tierra Con los neumáticos de la izquierda ¿Qué fallo hay, tío? Otro safety guard, tú ¡Oh! ¡No! Y me sancionan, tío Pero si está parado en pista, tío Pero si me han penalizado por estamparme contra un tío que está afuera Que ha abandonado Y se ha tomado por el culo De verdad te lo digo, tío Que puto asco, tío Voy a poner medio, eh Voy a intentar llegar al final con los medios Vaya mierda, tío La madre que me pare Qué barbaridad Cinco segundos Más cambiar el alerón Voy a salir más último, tú Voy a salir más último Que ultimísimo 30 segundos en boxe, tú Nada, cachondeos Cachondeo Joder, otra vez Bandera verde Mucha pelea adelante, eh Vamos a decir Vamos a rascar un poquito ¿Qué es lo que es? Dios mío de mi vida ¿Qué coño ha sido esto? Hostia puta Qué cojones Otro safety car La carrera no acaba nunca, tío Qué locura Hermano, todavía nos queda la mitad de la carrera Qué puta barbaridad Voy más cuatro y ya Voy más cuatro en combustible, tú Voy más cuatro en combustible Qué sin sentido, loco Qué sin sentido, tío ¿En serio? No me puedo creer que me vayan a poner sanción por esto No, vale Madre de Dios bendito Menos mal Casi un toque suave Que aún así creo que he tocado el alerón Un poco, sí Me ha dado de atrás, tú Me ha dado de atrás Hostia puta Yo no sé cómo me estoy salvando De verdad te lo digo Vale, mira No te preocupes Esto le pasa a todo el mundo Te ha añadido una nueva opción de estrategia en el PNF Así que échale un vistazo Vale, tomo nota De momento mantenemos nuestra idea de no parar, ¿eh? Porque los medios están al 15% nada más Se nota un poquito el tema del ala, ¿eh? El pequeño toque ese Se nota bastante, la verdad ¡HOLO! Pues otro que no tienen que entrar a boxeo ahora Vamos a ganar un puesto ¿Vale? Mucha pelea delante, ¿eh? Vamos a ver si nos podemos beneficiar un poquito de toda esa batalla Delante los primeros se han estirado muchísimo Por lo que estoy viendo en el minimapa Pero aquí... Aquí hay mucha pelea No, 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 no Por Dios Ay, por Dios Ay, Dios mío Pues nada Ya estaría Pues la hemos liado, señores La hemos liado Y aquí los errores se pagan, claro Es lo que hay Ha sido un error Un poco tonto Tampoco ha sido un error muy grave Pero lo suficiente como para perder el coche Ay Bueno, vamos a ver si podemos recortar A ver si suerte y sale algún safety o algo Algún safety más Y poquito más Vamos a ver que tan rápido me recorta Arisa con los blancos A ver cuánto de rápido Me recorta En serio, tío Dios mío Hombre, así me va a pillar rapidísimo, la verdad Bandera amarilla Oh Un safety, por favor No, es que se ha salido este hombre Estamos octavos, eh Es claramente más rápido que yo Y me interesaría engancharme al A su de res El base Vale, hemos perdido un puesto Centrate El coche de delante nos mete un segundo por vuelta Que pase mi confin Me dejo pasar Que el ataque, que el ataque Que el ataque y me engancho Que el ataque y me engancho Le he dejado pasar Para que el ataque y yo engancharme O al menos intentarlo Nada, vamos safe, eh Que estamos noveno Tenemos puntos Y los de atrás Están lejos Vamos safe Vamos a asegurar, tío Vamos a asegurar un poquito Que mi confin El ataque Le he dejado vía libre No he querido perjudicarle Y listo, tío Y con suerte Me mantengo dentro de los 5 segundos De penalización Que tiene el Larisa Y gano otro puesto Con suerte Hay un coche muy lento Delante de ellos Hay un coche súper lento Delante de ellos Un Aston Martin Creo que no sé Lo que le pasa Igual ha cometido algún error Porque de repente Está aquí atrás Pues nada A ver si nos podemos pegar Al Aston Martin Porque Arisa va a estar complicado Arisa yo creo que Se me puede ir De los 5 segundos Puede ser Que a punto de tener De RS Con el Aston Martin Voy a esperar detrás Al final de la 35 La ataco Que mira Ha tirado batería aquí Al final de la 35 La ataco Con todo Batería Y Y DRS Me voy a esperar Voy a ser listo Mientras no se me vaya De DRS Estamos bien Nada, nada Estamos centrísimos Y él está sin batería Y yo estoy ahorrando Un poquito Lo poco que se pueda ahorrar Aquí Bueno Es mío en esta vuelta Incluso Tiro batería Él no tiene Y a ver si bien Puedo alejar más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? creo que lo he dejado fuera de DRS si fuera de DRS a las primeras de cambio muy bueno muy bueno perfecto señores pues vamos a terminar después de todo lo que nos ha pasado después de todo lo que nos ha pasado vamos a terminar donde hemos salido no, mejor dicho a ver, un puesto mejor de donde salíamos creo si, un puesto mejor señores vamos a terminar mejor de donde salíamos a pesar de todo lo que nos ha ocurrido impresionante la verdad vaya carrera más loca no uff calma, calma, calma que esto todavía no termina no cantes victoria cabrón no cantes victoria que tengo los neumáticos en la mierda perfecto ahora sí ahora sí ahora sí bien, bien octavos octavos está bien está bien está bien está bien está muy bien la verdad buenas Juanjo tío, qué tal estamos nene uff la carrera más loca que he jugado en mi vida qué barbaridad qué puta barbaridad uff dios mío de mi vida octavo señores sin haber practicado una mierda habiendo dado cuatro vueltas en contrarreloj antes de meterme a jugar antes de que empezara me he metido y he dado cuatro vueltas a contrarreloj no he hecho más ni he practicado quali ni he practicado carrera en quali hemos quedado noveno me he hecho un tiempazo con los medios la verdad ya el tiempo con los medios fue espectacular noveno y con todo lo que nos ha pasado que creo que ha habido cuatro safety guards y un virtual hemos quedado octavo hemos mejorado nuestra posición de salida habiendo tenido que cambiar alerón habiendo tenido que parar impresionante la verdad absolutamente impresionante sinceramente una puta locura una puta locura no tiene sentido carrerón carrerón estoy contentísimo con esta carrera tremendo macho qué barbaridad qué puta barbaridad y a cuánto me he quedado de la risa me he quedado a menos de un segundo de la risa si no hubiese tenido el contravolante a lo mejor le habríamos adelantado si no hubiese tenido ese contravolante al final nada muy bueno muy bueno un parque un parque